Después de un año entero buscándome la vida, no hay nada que me incida Por estar la Navidad, la pasta de mi pueblo, no la soporto más Y me voy para nadie, porque me voy para allá Y al estar con mi hija, yo le digo a mi vieja Prepárenme la nombra que mejor me queda Yo te le pido, y llamo a mis amigos Paso por ya la noche, junto conmigo Y apuesto a mis amigos, comienzo el vacilón Arreglamos a noche, hoy si se reza irón Y es que la vida es mar, después de trabajar Hay que sacar el tiempo pa' bailar y trabajar El compartir alegre, junto a las amistades Por eso estoy sabroso En estas Navidades, en estas Navidades Quiero bailar, en esta Navidad Quiero gozar, en estas Navidades Quiero bailar, en estas Navidades Son para gozar, en estas Navidades Quiero bailar, en esta Navidad Quiero gozar, en la avenida En el pueblo me debo mi cerveza Y añadebo momentos de rupa y piel En estas Navidades En esta Navidades quiero bailar, en esta Navidad Quiero gozar, bailar, en esta Navidad Quiero gozar, se escucha el agregando en la madrugada Si paro de mi cama ya recostaba En esta Navidad, en esta Navidad Quiero bailar, en esta Navidad Quiero gozar, se ve toda la gente Llegando a los países, lo sigue preguntando ¿Qué me trajiste? En esta Navidad, quiero bailar, en esta Navidad Quiero gozar, y espero el cañonazo con mi mamá Con toda mi familia y con mi papá ¡Oye! ¡Feliz Navidad! ¡Baila! ¡Gosta! ¡Esto es malo! ¡Caracol! ¡Oye! Si se pasiga mucho de tanto trabajar En esta Navidad Tú mereces gozar Tú mereces bailar Mereces vacilar En estas Navidades Tú mereces gozar Tú mereces bailar Mereces vacilar En estas Navidades Tú mereces... ¡Oye! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!